¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a este video canal. Mi nombre es Zeba Guido Bono y estamos en un nuevo proceso de dibujo con otro personaje de la compañía de DC, del universo de DC. Esta vez estamos con Tempest. Tempestad supongo que será en español. Es como el Robin de Aquaman. Yo sé que los que son fanáticos de estas cosas, cuando yo hago estos videos y digo estas cosas, me odian. Y me explican todo abajo en los comentarios. No, Zeba, lo que pasa, explíquenlo. Así me desaznan, como se dice, y aprendo un poco más porque no tengo mucha idea. Pero bueno, es como una especie del Robin de Batman, pero de Aquaman, que se independizó y se cambió el nombre a Tempest. Y ahí lo tenemos, ahí lo estamos dibujando. Otra ficha más de personaje para la comiquería meridiana, acá ubicada en Buenos Aires. Saca abajo siempre el link para que chusmean lo que pueden conseguir ahí. Y que estas fichas pueden venir con ciertos tomos y ciertas cosas que van comprando. El proceso de dibujo, ya lo hablamos en los primeros videos, para los que quieran ver qué es lo que hago y que lo explico un poco más. En los primeros dibujos, en el dibujo de Lobo, si no me acuerdo mal, lo pueden ir a buscar en los videos anteriores. Ahí explico todo, qué tipo de lápiz uso, qué tipo de tinta uso y cómo hago el color. No lo repito en todos los videos para que no se aburran, pero siempre hay gente nueva que capaz pregunta. Ahí lo pueden encontrar. También están invitados acá abajo en los comentarios a dejar distintos temas. Como ven en los títulos de los procesos de dibujo, yo lo aprovecho para hacer una especie de podcast muy recontra relajado. En el cual no hay guión y si me equivoco o me agarra una picazón en la garganta, hago sin ningún problema. Esto es súper relajado y voy hablando sin guión y sin sentido, pero intento tocar unos temas que les puedan servir. Así que nada, los invito que acá abajo escriban consultas relacionadas al mundo del dibujo digital, no digital, cómic o lo que sea. Y si yo puedo y sé, aunque sea un poco del tema, intentaré charlar al respecto para compartir algo. Y obviamente después en los comentarios pueden decirme nada que ver, Seba, todo lo que dijiste está mal, que también es más que bienvenido. Así que bueno, en eso estamos, en eso estamos. El tema de hoy que voy a charlar, que propusieron en otro video, es los fondos. Aclaro, ya hay un video en el canal donde explico cómo yo manejo los fondos. Con el tema más que nada del 3D, con distintas aplicaciones, que pueden ir a verlo. Acá arriba obviamente les dejo la tarjetita para que lo vayan a ver. Pero antes de comenzar, como siempre, suscríbanse. No sean mala onda, le tocan ahí a suscribir. Gratis, hacen tic ahí y ya está. No cuesta nada. Le dan un like, le dan a la campanita. Ahí sí, si ya les interesa enterarse cuando subo distintos videos. Y somos todos felices. No gastan un mango y a mí me ayuda un montón. Así que se agradece. Lo mismo con los comentarios. Si no saben qué tema proponer o qué cosa, no importa. Pueden comentar cualquier cosa con sentido. Porque a veces ponen cualquier tipografía. Y yo eso lo tengo que borrar porque no sirve de nada. Es tipo spam y YouTube lo detecta. Eso no ayuda al algoritmo. Si no, tiene que ser algo relacionado. Qué lindo dibujo, qué buena charla, qué buena vida, bla, bla, bla. En fin, terminado el mangueo. Comenzamos a hablar del tema de los fondos. Obviamente relacionado al tema de ilustración. Más tirando al estilo cómic. Porque justamente hay un montón de estilos de dibujo y estilos de fondos. Esto va a estar saliendo el sábado, el jueves, posterior a este video. Si todo sale bien porque pueden pasar cosas. Estén atentos a mis redes sociales para enterarse si sigue en pie. El jueves que sigue, que va a ser jueves 21. El jueves 21 va a estar charlando con Nachísimo. Que es un gran artista de fondos, más que nada. Pero en general es fondista, se podría decir, con quien soy colega en Twitch. O sea, tiene un canal de Twitch en el cual muestra su arte al igual que lo hago yo de otros artistas. Y me invito a una charla en la cual vamos a hablar. Lo destaco porque ya estamos hablando de fondos. Me vino a la cabeza. O sea, pueden ir. Están más que invitados. Acá abajo voy a dejar la información del canal de él para que se lo agenden. Y el jueves a las 10 de la noche, horario Argentina. Se conectan y ven una hermosa charla y un trabajo en conjunto que vamos a estar haciendo. Lo destaco por el tema de los fondos. Una cosa es hacer fondos como hace él. Que son más, no sé si es decir concept. Porque no son conceptos. Empiezan como conceptos. Pero son fondos para videojuegos, películas y cosas mucho más elaboradas. Y trabajadas con color, con iluminación. Tienen mucha información. Y otra cosa es hacer un fondo para un cómic. Con estilo cómic americano por lo menos. Hay un montón de cómics con un estilo más artístico. Que sí puede ser más similar a lo que hace Nachísimo u otros artistas. Con el tema de los fondos de cómics. Como decía, está el tema del 3D que yo lo uso bastante. Antes lo usaba más que ahora. Ahora estoy investigando un poco más. El tema de los fondos tradicionales. Se puede decir. Tirando puntos de fuga y dibujando. Obviamente dentro de lo digital. Que te da un montón de facilidades con el tema de los puntos de fuga. Pero no descansando tanto en el 3D. No porque esté mal. No porque esté bien. Ya lo charlé en el otro video que les decía. Sino porque me gusta manejar un poco todas las herramientas. Y después según mis tiempos, mis ganas. Y un montón de variables más. Decido cuál de todas utilizar. Con el tema del 3D hay muchas aplicaciones. Está SketchUp que yo usaba mucho. Últimamente no la estoy usando tanto. Porque cambió de empresa que la maneja. E hizo unos cambios con el login. Bueno, no sé. Unas cosas raras que no me anduvo un par de veces. Después sí me anda. Entonces bueno. A veces me da más vueltas. Y la cierro. Y busco otra alternativa. Si no, Clip Studio también tiene un montón de cosas con el 3D que son fantásticas. Y se pueden importar también elementos 3D dentro de Clip Studio. Estoy usando un poco más eso. Y también descubrí que ya lo charlaremos en alguno de los videos tutoriales de Clip Studio. De cómo trabajar y cómo manejar bien los elementos 3D dentro de Clip Studio. No es cuestión de tirarlos y tocar los botones y como calcar arriba. Tiene un montón de herramientas extremadamente interesantes y profesionales. Que pueden investigar y buscar. Que hay un montón de tutoriales. Si no, pueden esperar a que yo haga el mío. Eso con respecto al 3D. No hay que abusar del 3D. Porque queda feo si se nota. O por lo menos a mí me parece que queda feo. Entonces está bueno usarlo como boceto. O si estás muy corto de tiempo. Sí usar las líneas. Y ahí bueno. Ver cómo la dibujás literalmente un poco. Para que no se note. Pero no hay que abusar. Como ningún tipo de herramienta. En el mundo digital. Con respecto al otro. A lo más tradicional. Están los puntos de fuga. Probablemente en Clip Studio. En Procreate. En Photoshop. No hay puntos de fuga. Pero hay un par de formas. Si buscan acá en YouTube. Hay un montón de tutoriales. De simular los puntos de fuga. Entonces con esos puntos de fuga. Ya es más fácil dibujar los fondos. Es muy importante para mí. El tema de los fondos. También tutorial pendiente para hacer. De cómo plantar los personajes. Que los fondos y los personajes. Estén en un mismo ambiente. De a nivel iluminación. A nivel color. Si es que el cómic tiene color. Como a nivel perspectiva. Eso es clave. Porque a veces pasa. Que alguien hace un personaje. Y después le dibuja el fondo. Yo suelo hacer eso. Muy seguido. Pero intento. Después acomodar. La perspectiva del fondo. En relación al personaje. Si uno lo hace ya todo. Contemplando desde el principio. Obviamente queda mucho mejor. Porque está todo ahí. Mucho más realista. Respecto a la perspectiva. Así que. Fundamental. En tema de fondos. Que estamos charlando. Tienen que estudiar. Y tener extremadamente. Claro el tema de las perspectivas. Tanto para los edificios. Que uno dice. Bueno. Son bloques. Que tiro la línea de fuga. Es muy fácil. ¿Cómo lo hago? Si lo entienden. Bueno. El personaje es lo mismo. Los personajes. Los humanos. Y todo. Ente que hay. Tiene formas geométricas. Que si lo parás. En el techo. De un edificio. Con punto de fuga. Ese personaje. Va a tener punto de fuga. Un hombro comparado al otro. Las caderas. La postura de los pies. Todo eso. Tienen que tenerlo. Sí o sí. En cuenta. Si no. Va a quedar. Rarísimo. Que hay un montón de dibujos. Que se ven así. Que está como el personaje. Torcido. Como flotando. Que si. ¿Qué le pasó a este tipo? Está como en otra dimensión. Bueno. Eso es porque. No se usó la misma perspectiva. Para todo. Lo mismo. Si tenés muchos personajes. Y tenés un personaje más cerca de la cámara. Otro más atrás. Hay varios truquitos. Para. Para que esto. Quede bien. Para que queden bien ubicados. Uno. Que es muy simple. Y está en el. En el tutorial de dibujo. Que. Que está acá subido. Es. Colgar. Como se dice. A todos los personajes. De una misma. De un mismo elemento. Toda. Trazás una línea. Que va a ser el horizonte. Todas las narices. De los personajes. Están en esa línea. Si buscas un personaje chiquito. Uno un poco más mediano. Uno más grande. Pero con todas las narices. En el horizonte. Van a estar todos perfectamente ubicados. Siempre que estén. En un mismo plano. En el mismo piso. Si hay un piso un poco más arriba. Obviamente tenés que subir. El personaje entero. O lo colgás. De las rodillas. De los pies. De la cabeza. Según de donde vos lo cuelgues. Es la posición de la cámara. Si lo colgás de los pies. La cámara está en el piso. Si lo colgás de la cabeza. Está a la altura de la cabeza. Y si querés colgarlos. Como en la cámara. Estén mucho más arriba. Tenés que simplemente. Dejar el espacio. De cabezas. Respecto al horizonte. De esos personajes. Tres cabezas. Del tamaño del personaje. Que estás dibujando. Después tres cabecitas. Del personaje más chiquito. Y todo eso. Y ahí te queda perfecto. Con la perspectiva. Para usar los fondos. Un tip. Más que útil. Está en el libro de Loomis. No es que inventé nada. Ni estoy diciendo algo. Oh increíble. Si leyeran los libros de Loomis. Como hay que hacer. Para dedicarse al dibujo. Ya lo sabrían. Y dirían. Seba está diciendo algo más que obvio. Pero casi nadie lee esos libros. Que es una recomendación. Que hago. Que yo toqué volver a hacer. Porque hace mucho los. Los leí. Que es leerlos. No comprarlos. Y tenerlos en la biblioteca. Y ojearlos así. Los dibujitos. Porque en la. En lo que él explica. En el texto. Hay un montón de información. Con esto de las perspectivas. Y los fondos. Después. Con cómo hacer los fondos. Hay un montón. De formas. Sea dibujando las líneas perfectas. O dándolos a entender. A mí me gusta mucho. Todo este concepto. De dar a entender los fondos. Con el tema del entintado. Hay un montonazo de trucos. Un montonazo de cosas. Que pueden ver en cómics. Y copiar los estilos. Y las ideas. Que sacan de. Hacer una mancha negra. Y marcar solamente las lucecitas. O no sé. Marcar el horizonte. Poner todo el cielo oscuro. Y que la ciudad sea toda blanca. Y marcar algunos detalles. Hay un montón de formas. De dar a entender ciudades. O pueden ser interiores. De la misma manera. No hace falta dibujar. Todo súper detallado. Obviamente. Depende mucho. El estilo. De dibujo. Que uno esté buscando. Hay estilos de dibujo. Que son extremadamente detallados. Y después se trabaja mucho. En el color. Y es una línea. Muy prolija todo. Después hay estilos. Mucho más. Desprolijos. Se podría decir. Que trabaja mucho. Con las manchas. Y con los contrastes. Entre blanco y negro. Que ahí. Es lo que a mí me gusta. Por lo menos. Se puede jugar un montón. Y simplificar. Un montón de fondos. Obviamente. Hay que tener cuidado. Y estudiar. Y trabajar mucho. El tema de. Esto de los contrastes. De dónde va a estar. Las manchas negras. Dónde va a estar. Las manchas blancas. Qué es lo que querés resaltar. En esa ilustración. O ese panel de cómic. Y qué no. Porque si vos. Hacés un fondo tremendo. Y hay un personaje. Que tiene que estar destacado. Pero el fondo. Se lleva toda la atención. Porque está. Perfectamente dibujado. Con detalles. Luces. Colores. Y el personaje está a un costadito. Y se pierde. Bueno. Capaz lo que estás contando. No va a estar claro. El fondo va a ser hermoso. Pero. La narrativa. Tema que hablamos en el video pasado. Está fallando. Entonces. Está muy bueno tener en cuenta eso. Decir. Vos podés hacer un fondo. Hermoso. Con mucho negro. Y mucho detalle. Y mucha mentira. Ahí de. De dibujo. Y que se dé entendido. Y que quede espectacular. Pero donde está el personaje. Tal vez. Rodearlo de blanco. Donde haya un foco de luz. O donde haya más detalle. De dibujo. Y no tanto negro. O completamente al revés. Puede ser todo extremadamente blanco. Si es un paisaje de pleno día. O un. No sé. Un salón angelical. O algo así. Y el personaje donde está. Bueno. Hay que rodearlo un poco de. De objetos. O de cosas negras. Para que la vista. Vaya ahí. Eso es también un truco. Bastante simple. Pero útil. Que es. Siempre. En una hoja toda negra. Donde hay un punto blanco. Va a ir la vista. O en una hoja toda blanca. Donde hay un punto negro. Va a ir la vista. Ahí tiene que estar. Lo que estamos contando. O sea. El personaje. El objeto. La situación. O lo que sea. De la historia. No sirve de nada. Desde mi punto de vista. Hacer un fondo tremendo. Increíble. Y perfecto. Si. Después. Lo que estamos contando. Se pierde. O sea. Va a decir. Che. Qué lindo el fondo. Qué estaba viendo. Qué estaba haciendo. Ya si es una ilustración. Es otra cosa. Por eso. Hay que dividir. Lo que es. Ilustración. O lo que es. Un cuadro. De lo que puede ser. Una historia. O. O un cómic. Recomiendo. Como siempre. Que investiguen. Y vean un montonazo. De ilustradores. De cómics. O de lo que sea. De fondos. El que no me canso nunca. De nombrar. Que para mí maneja. De forma magistral. La simplicidad. En los fondos. Pero que quedan. Tremendos. Es. John Murphy. Ya los tengo podridos. Pero como en su momento. Los tenía podridos. Con Jorge Jiménez. Ahora con John Murphy. Jorge Jiménez. También hace unos fondos. Increíbles. Y manejan. Los dos. Muy bien. Esto. De donde. Enfocar la atención. De todo ese cuadro. Y no. En el fondo. En general. Pero bueno. Gente. Como siempre. Espero que. Toda esta cháchara. Les sirva de algo. Ahí ya estamos terminando. El. El personaje. En este caso. Le puse un agua alrededor. Cosas que no suelo meter en las fichas. Pero como el personaje maneja agua. Me pareció interesante. Ponerle algo. Si no. Quedaba un tipo vestido azul. Y no se entendía mucho. Que estaba pasando. Para el que no conocía. El personaje. Como siempre. Lo que es agua. Está bueno. Resaltar. Los colores del borde. Me quedé en negro. Con un celestito. Otro tip. Que tiro ahí. Bueno. Ahí está. Lo están viendo. De arriba abajo. Como quedó. Espero que les guste. Y nos vemos. En un próximo video. Gente. Chau. 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 Gracias.